Esta noche quiero saber si estás preparada hasta escapar Necesito ver que estás en el cielo ¿Por qué no estás cerca? ¿Por qué no quieres saber de alguien? No sé de poderos animarte De encontrarte, ahora dime si quieres al amanecer, a mirar el sol Dime, dime qué pasó, amor, que he viajado desde lejos Seré un peligro y derreté de su pobreza No pasó la verdad, es que el dolor da nada ya Te lo he hecho, no puedes comer La ansiedad Enciende a los ojos un momento, imagina que mañana juntos volvemos Y adoradas son las pruebas de mi Y esta vez no vamos a caer, ni olvidar mis hábitos que hoy te tienes que levantar Y levantar, levantar y ah, y ah, y ah, y ah, y ah ¡Hoy fue el plan, sin ti tu miedo atribuir, pero quieres salir! Y te quedas atrás de la luz que esta vez que mañana Suena la abraza de un lado Cierra los ojos un momento Imagina que mañana juntos podremos Como nada soporta ¡Viva! ¡Viva! Y esta vez no vas a caer ¡Viva! Y esta vez no tienes que levantar ¡Viva! Y cuando entiendo que estás sufriendo no lo puedo soportar Y ahora me vienen los recuerdos cuando nadie está sufriendo ¡Viva! ¡Viva! Siéntate a mi lado, siente el viento Cámaros aliento nuestros rostros Y susurra que todo lo peor ya pasó Siéntete desde hoy Ya no hay que lamentarse Eso no ayuda y te hace sentir peor Nunca olvides la promesa que hicimos cuando jugaba Todo el mundo llegó sin algejarte Y que cuando me necesitarás contigo estaría Albojándote donde quieras Dintenecer hasta el fin ¡Hacia el fin! 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 Quiero darme felicidad Yo soy la hermosa ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.